Cerca de 2.000 personas a caballo participaron en el festival Cabalgamos Nuestra Tierra en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Niños, mujeres y hombres cabalgaron rumbo a San Miguel Cuyutlán desde Zona Valle, Cajititlán, San Juan Evangelista y el dienso Charro Santa María, de donde partió el presidente municipal Salvador Zamora y su esposa Verónica Castro. Esta edición estuvo dedicada a resaltar las tradiciones e incentivar el turismo en Tlajomulco. La idea de esta cabalgata es hacer un festival para fomentar las tradiciones de Tlajomulco, para visitar la tierra del caballo como es San Miguel Cuyutlán, para recordarle a la gente a través de nuestras tradiciones, fomentando el ambiente familiar, que aquí en Tlajomulco tenemos una gran diversidad de actividades, un patrimonio cultural, ecológico, ambiental, En el evento se desarrollaron diversas actividades como el primer concurso municipal de caballos bailarines, muestras artesanales y oferta gastronómica. Además de los 2.000 jinetes, el Cerro de la Bolita recibió casi 1.000 personas en automóvil o a pie, quienes presenciaron la competencia de caballos y suertes con soga por parte de los alumnos de la Escuela de Charrería. San Miguel Cuyutlán tiene a los mejores arrendadores de caballos y artesanos que elaboran sogas para charrería que son vendidas y exportadas. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Guadalajara, Notimex.